Entre las actuaciones que se podrán disfrutar en esta velada solidaria en beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, se contará con la colaboración desinteresada del humorista sanroqueño Roberto Collado, las actuaciones musicales de José Mari Merlo y Juanma López, Jonathan Almagro y Celia García, danza oriental a cargo del grupo Basma Al-Yarcirat y el show de Raquelita Alatorbe. La velada estará presentada por Fran Expósito y Magdalena Caraval, quienes, altruistamente, harán que la presentación sea otra parte importante del espectáculo. Es por todo ello por lo que desde la asociación se anima a todos los ciudadanos campogibraltareños a que vayan a la velada y disfruten de una gran noche solidaria, sobre todo porque, aparte de los beneficios obtenidos de las consumiciones realizadas en la terraza del mesón La Posada de Millán de Campamento, serán donados a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. La asociación agradece al mesón La Posada de Millán su colaboración para poder realizar este evento poniendo sus instalaciones, al ilustre Ayuntamiento de San Roque por su colaboración, también a las empresas colaboradoras como Algeciras Noticias, el diario del Campo de Gibraltar Área, la empresa de animación Tacata, la empresa ahora Campo de Gibraltar, la APP Guía Gibraltar y especialmente a la buena disposición de todos los artistas.